Más y mejor democracia. Hoy por la mañana, los diputados electos recibieron en la usina del arte los certificados que los acreditan como diputados en la ciudad de Buenos Aires. Fue una ceremonia muy linda, muy corta, en donde se vivió el pluralismo, se habló muchísimo con los diputados que estuvimos ahí y los periodistas sobre la igualdad de género, estuvimos hablando con Débora Pérez Volping, estuvo también María Rosa Muñoz, Cintia García, Victoria Roldán Méndez, muchísimas de estas mujeres pidiendo que se consiga la paridad de género, trabajando muchísimo en la legislatura y también por la tarde se entregaron los premios del semanario parlamentario. La verdad que como dijo Carmen Polledo, que cumplía 8 años, al frente con 8 años en la legislatura y ahora se va a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados, fue un mimo para ellos y saber que hay muchísimos diputados que trabajan un montón en leyes propias, en proyectos propios que después se convierten en ley, en iniciativas y también en coautorías. Ahí pasó Alejandro García, ahí estuvo Fuchs, ahí estuvo Camps, ahí habló Agustín Forchieri, también que comparte Ciudad Humana acá en Ecomedios, Frank Quintana también recibió su premio, Roy Cortina y también Carmen Polledo, el número uno en ese podio de Polledo, Quintana, Forchieri, recibieron los premios parlamentarios. Todos hablaron de un debate de ideas, de un consenso, de un arduo trabajo parlamentario, que no se durmió la legislatura porteña en este año electoral, o sea que es bueno, por eso empezamos esto diciendo que era más y mejor democracia, más mujeres, más mujeres adentro de la legislatura, más trabajo, menos ideología, más esfuerzo de conectar ideas. Conectate vos también a ecomedios.com y a nuestro Twitter, arroba Ciudad Humana OK, el mío es arroba Adrián Filinich, en Instagram arroba Pepo Filinich y arroba Ciudad Humana 1220.